Quiero darles la bienvenida a todos ustedes, mis amigos, familiares, hermanos, hijos, a este lugar, que para mí desde ahora, lugar de descanso, lugar también de recarga de energía. Gorky, un muchacho muy alegre, muy entusiasta, muy carismático, un luchador social, un estudioso, partió de este lugar. Creo que aquí se elevó su alma, aquí se elevó su espíritu, de aquí se llevó en agonía. Entonces, su alma quedó aquí, su energía quedó aquí. Es por eso que nos hemos trazado de que este lugar sea su lugar de partida. Y como nuestros ancestros nos enseñan, donde nace o muere la energía, nuestros ancestros levantaban un saigua. Y el pueblo, la gente que circulaba por ese lugar, también ponía su saigua, como dándose energía, recargándose energía, también dándose esperanzas. Y este pequeño obelisco, aunque el obelisco viene también de la zona de Egipto, pero tiene el mismo significado que nuestro saigua. Este obelisco, es un saigua para nosotros. Y Gorky, por su concepción geológica, por su formación cultural, seguramente si hubiera estado vivo, hubiera dicho, cuando me vaya, ponganme la saigua. Es por eso que hemos pensado ponerle un pequeño obelisco. Y seguramente este lugar es también para levantar la mano de los viajeros a Dios Pukio. Y a la llegada, Gorky y Chirapé, bienvenidos a mi tierra. Hermanos, tal vez, este año ha sido un año muy doloroso para mí. Y hechos fortuitos. Mi hijo Gorky vino conmigo porque teníamos que cuidarnos de la pandemia. Y a Gorky nos arrancó la muerte aquí. No pasaron ni tres meses, menos de tres meses, se lo llevó también a su hermano. A su hermano Bruno. Seguramente se han ido abrazaditos. Que se querían mucho. Que se estimaban mucho. Que se influenciaban mucho. Y yo quiero, en este momento, rendirle homenaje. Junto a ustedes, a mi hijo Gorky. Junto a su hermano Bruno. Alejandro Mesa. Muchas gracias hermanos. Por acompañarme. En este pequeño evento. Seguramente, su madre y sus hermanos. Tengan que sienten algo. Quiero agradecer a mis amigos, los músicos. Quienes también siempre nos han acompañado. Quiero hacer este brindis, hermanos. Por la colocación de obelisco de Gorky. Salud hermanos. Salud Gorky. Salud Gorky. Salud Gorky. Salud Gorky. Mi voz ya se apagó para tus oídos, mis ojos ya no son, ¿dónde te retratas? ¿Por qué ya no estás? Mi canto hoy se pierde, te ganas del viento. Y no tardes, no tardes, olvido, haz crecer, desate, el nudo en mi pecho. Pues ya lo he perdido, ya lo he perdido, aunque esté querida, 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 ya lo he perdido. Gracias.